Buenos días, fijaos donde nos hemos venido la tropa hoy, estamos inmersos en pleno corazón del barranco del Gredero, mirad aquí a izquierda y derecha estas margas marinas grisáceas fijaos, mirad que bonito aquí estamos andando por el barranco del Gredero estamos dentro del término municipal de Caravaca de la Cruz, en la comarca del noroeste en la región de Murcia y bueno, pues nos hemos venido aquí a ver lo que estas rocas nos cuentan del pasado y posiblemente también nos cuenten una historia del futuro, quién sabe. Estamos en un lugar de interés geológico pero de importancia mundial y estamos aquí, lo tenemos todos los murcianos, lo tenemos aquí en Caravaca y ahora un poquito más adelante os contaré por qué es un lugar de interés geológico de relevancia mundial. Vamos a continuar un poquito y ahora os sigo enseñando cosas, hasta ahora. Mirad por dónde vamos. El acceso, perdón, el camino este que llevábamos, la verdad es que está mejor de lo que me esperaba. Bueno, hombre, no hay una senda, pero se puede pasar, se puede pasar, la verdad. Vamos aquí, pues, hay cantidad de juncos. A ver qué bonito. Bueno, pues, nos vamos a situar, ya nos hemos situado en el espacio, estamos en el término municipal de Caravaca y ahora nos vamos a situar en el tiempo. Aquí nos tenemos que remontar, atrás, hacia atrás en el tiempo, pues unos 66 millones de años. 66 millones de años, según la escala geocronológica internacional, es donde está la franja, la barrera para pasar desde la era mesozoica a la era cenozoica. Es decir, desde el periodo cretácico al periodo paleógeno. Bueno, 66 millones de años. Esto, cuando prácticamente toda la región de Murcia estaba bajo un mar profundo, es cuando se formó, pues, todas estas margas que tenemos aquí, a izquierda y derecha. Esto nos lo tenemos también que imaginar, pues, con peces, con grandes reptiles, reptiles marinos, por aquí. Bueno, pues, haciendo un pequeño ejercicio de abstracción, nos lo podemos imaginar. Nada, por aquí vamos avanzando y echando un vistazo detenido a las margas. Hasta ahora. Por aquí vamos. Vamos aguas abajo del barranco. Este barranco llega hasta el río Argos. Y bueno, ¿qué hemos venido a ver hoy aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues, aparte de disfrutar del propio barranco y estar aquí, estar paseándonos entre las cárcavas de unas margas grisáceas cretácicas de hace, como digo, unos 65-66 millones de años, el objetivo fundamental que llevamos hoy, que a propósito, no sé si vamos a poderlo alcanzar, porque esto es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, conforme voy avanzando, me voy dando cuenta que cada vez va a ser más difícil, entre otras cosas, por la vegetación, por las últimas lluvias, pero bueno, hay que intentarlo. Vamos en busca de la capa negra. Bueno, ¿y qué es esto de la capa negra? Bueno, pues, aquí vamos la tropa dejándonos los ojos, mirando con atención, pues, todo el espacio que la vegetación nos deja ver entre las margas. Y de momento nada. ¿Qué es la capa negra? Pues, se trata de unos, de unos restos, de unos materiales, que se han encontrado, pues, aproximadamente en un centenar de sitios en todo el planeta. Y de este centenar de sitios, pues resulta que tres de ellos los tenemos aquí en España. Uno de ellos, tal como está catalogado en un listado de lugares de interés geológico de relevancia internacional, el primero de ellos, con el código KT001, es precisamente este donde estamos, en el barranco del Gredero, en Caravaca de la Cruz. Pero también existe en puntas de Aizgorri, en Zumaya, Guipúzcoa, y también en agosto, en Alicante, en concreto, en las lomas de la Beata. En estos tres puntos es donde en España se han visto, o existen, rastros de esta capa negra. También, pues, en Italia, en Dinamarca, y bueno, pues, en unas cuantas, en muchas más partes del mundo. Y como digo, ¿qué es? ¿De qué se trata esto de la capa negra? Pues, vamos a avanzar un poquito. Vamos a seguir mirando con atención. Hola muchachos. Hola. Buenas. Buenos días. Buenas. Aparte de, de esa cosa tan chula que tienes en la mano, ¿habéis visto algún rastro de la capa negra? No. ¿De momento no? Todavía no, ¿verdad? Seguimos adelante a ver qué pasa. Exactamente. No, no es fácil. Vamos a avanzar un poco. Ah, no, mira. Y ahora os cuento definitivamente qué es esto de la capa negra. Buenas. Acabadnos el carrizal que hay por aquí. Bueno, ¿alguna vez habéis oído la teoría, la hipótesis, acerca de que fue un meteorito el que extinguió la vida de los dinosaurios aquí en el planeta Tierra? Bueno, pues esta, esta hipótesis nació así. Veréis. Se encontraba por allí, por Gubbio, en Italia, Walter Álvarez Hijo. Este hombre fue un geólogo estadounidense. El hombre, pues como digo, se encontraba allí y estaba haciendo unos estudios acerca del paleomagnetismo. Y bueno, pues haciendo allí el hombre, pues sus excavaciones, sus cosas, pues se encontró una capa de color negro, parecida, entiendo, o igual, a la que pretendemos encontrar hoy por aquí. Entonces, bueno, pues tomaron unas muestras de esa capa, porque, bueno, era raro encontrarse dentro de la estratigrafía del terreno. Pues de pronto, una capita fina, de color oscuro, pues bueno, como buen geólogo, el hombre tomó una muestra y la analizó. Bueno, pues se dieron cuenta que el contenido en iridio de aquellos materiales eran muy superiores, y cuando digo muy superiores, me refiero a mil veces superior al contenido en iridio de cualquier material terrestre encontrado aquí en la Tierra. Entonces, dijeron, bueno, pues esto no queda más remedio que provenga, pues de un asteroide, de un meteorito, de algo extraterrestre que, pues llegó aquí a la Tierra. Bueno, pues esta misma capa, como he comentado antes, pues se la han ido encontrando en distintas partes del mundo, lo cual da una idea de que posiblemente todo el planeta Tierra, si no todo, pues una gran parte de él, en un momento determinado, pues estuviera cubierto de esta capa. Pero claro, otra cosa que observaron es que por debajo de esa capa se encontraban restos fósiles de dinosaurios, pero curiosamente por encima de esa capa ya no encontraron restos fósiles de dinosaurios, con lo cual se llegó a la conclusión, y esto, como digo, es una hipótesis, de que tuvo que ser un meteorito de unas tremendas dimensiones que colisionara con la Tierra y cubriera de cenizas todo el planeta. Esta hipótesis la llevó a cabo junto con Walter Álvarez, hijo, pues su padre, Luis Walter Álvarez. Si buscáis, este hombre, la verdad que tenía, tenía coco, ¿eh? Era un tío listo. Para empezar, fue premio Nobel de física en el año mil novecientos... mil novecientos sesenta y ocho. Premio Nobel de física. Y en el año mil novecientos ochenta y uno, como digo, con su hijo, pues, bueno, publicaron esta hipótesis. La hipótesis de que los dinosaurios se extinguieron de la Tierra tras el impacto de un meteorito. Bueno, en qué se basaban para llegar a esta conclusión y que también consiguieran el apoyo de otros científicos. Bueno, pues como he comentado antes, el tema este de las... de los más de cien lugares, o aproximadamente un centenar de lugares donde se encontraron esta capa, también su altísimo contenido, en iridio, rutenio, rhodio, isótopos de osmio también. También la gran cantidad, concentración de hollín que lleva esta capa. Uy, cómo está el terreno, ya habéis visto. Y también un detalle curioso es que en esta etapa se encuentra cuarzo con una estructura con una estructura propia como si se hubiera formado, como puedo decir, por impacto. Entonces, bueno, pues hay un montón de científicos en el mundo que apoyan esta hipótesis y a día de hoy, pues se mantiene. El problema es ahora encontrar dónde cayó el meteorito y ver si... porque tenía que ser de unas dimensiones muy grandes para producir esto. Y nada, pues ahora os cuento lo del meteorito. Hasta ahora. Bueno, acerca del meteorito, pues nada. empezaron a buscar por la superficie del planeta restos o vestigios de un cráter de algún meteorito que pudiera haber dejado, pues, una buena herida sobre la superficie del planeta, ¿no? Y bien, pues lo encontraron, lo encontraron. El meteorito, un meteorito de un diámetro de 10 kilómetros. Os imagináis, un cuerpo cayendo a una velocidad de unos 36.000 kilómetros por hora, con un diámetro de 10 kilómetros e impactando contra la Tierra. Impresionante. Pues bien, esto dejó un cráter aproximadamente entre 180 y 200 kilómetros de diámetro que localizaron en la península de Yucatán, en Chicxulub. Tal como yo lo pronuncio, este nombre a mí me suena más a chino que a mexicano, pero bueno, se escribe así. Lo podéis encontrar en Google Maps. Chicxulub, muy cerquita de Mérida. Mérida mexicana, en la península del Yucatán. Bueno, yo lo he estado mirando, pero yo no veo la forma de cráter. Bueno, pero los científicos, que son quienes lo tienes que ver, pues ellos sí lo vieron. Y bueno, pues ese fue el meteorito que provocó esta capa negra. Esta capa negra se produjo como consecuencia, el impacto del meteorito rompió la corteza terrestre, provocó seísmos, incendios, y hizo que una densa capa de ceniza cubriera el planeta. Una densa capa de ceniza, también vapor de agua. Esto provocó que la luz del sol, bueno, esto provocó que la luz del sol no pudiera incidir en la tierra, lo cual produjo una bajada brutal en las temperaturas, para posteriormente, mediante efecto invernadero, las temperaturas volvieran a subir también muchísimo. En definitiva, aproximadamente el 90% de todo el fitoplacto de nuestros mares, más de la mitad de todos los grandes reptiles y dinosaurios, pues se extinguieran. Se extinguieran. Esto se data que ocurrió en el límite, que se conoce como el límite cretácico terciario, lo que ahora modernamente se reconoce con el nombre de límite cretácico paleógeno, hace unos 66 millones de años, poniendo fin a la era mesozoica y entrando en la era cenozoica. Y esta capa que nosotros vamos buscando, pues se supone que es restos de la sedimentación de esta capa de cenizas y de materiales extraterrestres, que he comentado antes, que rodearon pues prácticamente la superficie del planeta, los restos de esa capa es lo que estamos buscando. Va a ser muy complicado. Todavía no nos queda mucho para llegar al río, pero mirad, es que intentar buscar aquí una franja en horizontal en estas margas, pues no es fácil. No es nada sencillo. ¿Habéis visto algo? Nada. Nada de momento, ¿verdad? Ana. Yo no. ¿Alguna cosita que habéis visto por ahí? No. Paco está diciendo por ahí algo. A ver, mi hermano está dando voces, a ver si tuviéramos suerte de... Ya veremos. Aquí vemos entre intercalaciones en las margas, vemos, como digo, intercalaciones de areniscas, se denominan areniscas turbidíticas, formadas formadas por sedimentación durante seísmos y grandes tormentas. Vemos que están ahí ocluidas entre las margas. Si ahora cuando vea alguna os la enseño más de cerca. Pero bueno, por aquí vamos. pues hablando de meteoritos, ¿vosotros sabíais que el meteorito más grande que hasta ahora ha caído en España cayó aquí en Murcia? Curioso, ¿eh? Bueno, pues cayó en la madrugada del día de Nochebuena. No tuvo otro momento para caer. En la madrugada del día de Nochebuena del año mil ochocientos mil ochocientos sesenta y ocho. Mil ochocientos sesenta y ocho. En concreto en Campotejar, Molina de Segura. Cuentan los que pues los que vivieron esa experiencia que bueno, hubo un estruendo fortísimo y y un pequeño movimiento de tierra después del impacto. Impresionante, impresionante. parece ser que se dividió en dieciséis trozos, todos en conjunto pues pesaban unos ciento cuarenta y cuatro kilos y el trozo más grande que quedó pesaba unos, si no me equivoco, pues unos ciento doce kilos. O sea que 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 impresionante, vamos, impresionante. Eso te pilla, bueno, impresionante. Pues ya está, aquí, en Molina de Segura. Actualmente está en el, está en Madrid, fue en el año mil ochocientos sesenta y tres cuando la reina Isabel Segunda lo donó al Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Y bueno, pues ahí está. Yo no lo he visto, pero cuando vuelva otra vez por allí, por la capital, pues haré, haré por, haré por vuelo. Curioso, ¿verdad? Otra cosita más. Continuamos, a ver si damos con la capa negra o no. A ver qué pasa. me parece estar escuchando unas risas y creo que han sido de la capa negra cuando hemos pasado justamente por al lado y no la hemos visto. Yo creo que ya la hemos dejado atrás. Pero bueno, hasta el final no perderemos la esperanza. Fijaos qué curioso esta piedra, las formas que presenta. Aquí en redondo fijaos qué curioso. Eso, si no me, si no estoy equivocado, son, su origen son los paleodeslizamientos de arenas semiconsolidadas. Fijaos cómo esa forma tan curiosa. Aquí si vamos poniendo atención, dejamos un poquito al lado las margas y nos vamos fijando en las rocas. Aquí hay un pequeño dique para, entiendo que para conducir el agua por aquí por el barranco. La verdad es que, como digo, si vamos fijándonos en las rocas podemos ver cosas muy curiosas. Si me encuentro alguna roca que tenga restos de algún zooficus, de algún de himnofósiles, que se llama también, pues os lo enseño. De momento a continuar por aquí. El resto de la tropa la verdad es que se me ha adelantado. Hasta ahora. que se me ha adelantado. ¡Suscríbete! 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 Bueno, fijaos como se está poniendo el tiempo, hace fresquito, como toda la mañana está haciendo frío, este lugar la verdad es que es un poquito siniestro, aquí por donde vamos pasando ahora, aquí de un momento a otro, un árbol de estos nos cae en la cabeza, avanzamos. Anda, hay pollicos. Mirad donde estamos, este es, voy a tapar un poquito los micrófonos, esta es la desembocadura, por así decirlo, donde desagua el barranco del Gredero, en el lamentablemente río Argos, pero como veis, su cauce está absolutamente seco. Cauce del río Argos. Bueno, aquí está soplando el aire y además viene bastante frío. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del barranco del Gredero, no hemos visto la capa negra, no la vamos a ver hoy. No obstante, ahora para volver, vamos a volver por el mismo sitio, por el cauce, otra vez. Vamos a volver a echar un vistazo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, nos hemos recorrido el barranco del Gredero de principio a fin. Ya estamos en el punto de partida. Ahora, desde aquí hemos ido hacia allá, hemos llegado hasta el cauce del río Argos, que como habéis visto, estaba absolutamente seco. Nada, como digo, ya estamos de vuelta y nada, no hemos podido encontrar, hoy no hemos podido encontrar la capa negra. Capa negra 1, la tropa 0. Nada, habrá que seguir perseverando hasta dar con ella, por lo menos que podamos ver un trocito. Bueno, pues desde aquí pongo punto final a la aventura de hoy. ¡Hasta luego! ¡La capa negra! ¡Hasta luego! ¡La capa negra!